Hay que darte una paliza Tu hipocresía no me simpatiza Habla mal a mi espalda después pura risa A personas como tú se la analiza So que hay que darte una paliza Tu hipocresía no me simpatiza Habla mal a mi espalda después pura risa A personas como tú se la analiza Amistades como tú yo tengo que apartarla Mejor así antes que tengas que matarla O secuestrala o amordazala Para que más grande nunca pueda encontrarla Yo siempre he movido puro pa' lo oscuro Y la máquina encima pa' estar seguro Brother, no te estrelles contra el muro Que la bala de acá parte hueso y pega duro Todos los guianzas ya están corta'o Los chatas, los asesinos ya están corta'o Los que paran firme en la calle están corta'o Y a ti en el line up no te he encontrado Porque un chata no es el que tira, vale y falla Un chata es el que te mata y no da papaya El chata no habla mucho El chata siempre calla El chata por sus tropas va a morir en la raya Hay que darte una buena paliza Tu hipocresía no me simpatiza Habla mal a mi espalda después pura risa A personas como tú se la analizas Ok, hay que darte una paliza Tu hipocresía no me simpatiza Habla mal a mi espalda después pura risa A personas como tú se la analizas Hey, tú eres de los guianzas y sañosos Que matas con la boca a los moriquetosos Dándote el bombo que tú has hecho mentiroso Si cuando se prende Chechena eres miedoso Nunca has tenido una gloss de 18 Tú usas pura 22 y pura 38 Eso pasó de moda del 98 Eres chata de boca y de mano eres moto Y tú lo ves hablando de maleantería Y ni siquiera conoces una galería No sabes que viviste yo todos los días Quitando vida antes que me quites la mía Y tú lo ves hablando de maleantería Y ni siquiera conoces una galería No sabes que viviste yo todos los días Quitando vida antes que me quites la mía Hay que darte una buena paliza Tu hipocresía no me simpatiza Habla mal a mi espalda después pura risa A personas como tú se la analizas Ok, hay que darte una paliza Tu hipocresía no me simpatiza Habla mal a mi espalda después pura risa A personas como tú se la analizas Pizza, pizza, pizza Rana, yes I fuck in Se les da más dinero igual al otro y los dos igual a nada Así que no me beban con cueca Fuck up Chau 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 Chau